... Vamos a usar, que lo llamamos ahora. Ok, ya me tengo que escapar, espera. Ahora sí. O sea, si vas a esquivar, esquiva hacia el bicho, no al correr. Ah, no sé. Ay, ay, ay. No sé, yo estoy malísimo. No quiero tirar nada más, pero me sirve. Vamos. Una cosa que me va a hacer es que podes acercarte atrás del bicho y pegarle. ¿Qué podes hacer? Si, porque si me está pegando a mí. Adiós, uno. O sea, si me está pegando a mí ese poder y no está alrededor del bicho, podes acercarte atrás del bicho y pegarle voz. Eso está bien, es demasiado grande. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Cuidado. 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 ¿Puede ser que las una de las fuerzas se acerquen más vida que la primera? No, en la situación. No creo. Pero sí, no vayas a pegarle así nomás. Porque con todos los rayos que lanza. Sí. Sobre todo, eh... Acuérdate que tiene un... Si antes creías que el bicho tenga OV, ahora sí tiene OV. Confiero. Yo tengo que ver... No... No... Niño, niña. Niño, niña. ¿No? ¡Suscríbete! 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 Tenia una nombita cagando a piñas atrás Veo que la nombita hagan nocido por eso ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, jamón! Ok, gracias Bueno, calamos Me sirve, me sirve Me sirve Me sirve Juntos LJul Tampoco 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 No se puede ver peor Ah, me estoy listo Ok, me cayó encima Me cayó de lleno al viento Se me peado también Ah bueno, adiós Va a pegarle Bien, para No, no, para No Desaparece Listo Cuantos veo 500 ¿Listo? A ver como entra ahora dice Hola chicos volví Nosotros estamos moridos ahí Ay dios mío Mira, 1500 armas 1500 armas nada más No, de suelo digo Jajaja Joder Joder Un segundo, quiero ver la rosa No, que costo bicho Joder ¿Hay algo acá? ¿Algo que tenemos que ver? Acá hay una lucecita en medio, ¿no? Acá hay una lucecita en medio, ¿no? Acá hay una puerta, no sé más Tocar el cuerdo Tocar el cuerdo La pelea, la verdadera, pero al final Me queda solo No. No. Sí. No. 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 con suerte pero bueno es como que viste para hacer consiste esto debe ser dios así como malica y eso se entiende a su costo aunque parece que todo con suerte ¿cuántos? pare, se está viendo todo A ver, a ver, a ver. Hola, hola. Ahí está. ¿Vos podés moverte? Ahí te voy. Mira, me sé el de arriba. Sí, me estoy moviendo. Yo me quedé acá, viendo el suelo. También a mí. El suelo es muy bonito. Dame la mano al suelo. Ahora, voy a... ¿Puedes? ¿Puedes también? Pensé que se puede portar este de acá, pero no se puede. ¿Es portal? Vale, no, no sé, algo. Pensé que había algo ahí, pero... Para ser justo, Miquela salió de ahí, me parece. Suelito muy bonito. Mira como brillo el suelo. ¿Pero por qué se te cae así? No sé, me gusta mi personaje. O sea, vos qué ves? Como una cosa normal, pero no... No puedo abrir el menú. No puedo hacer nada. Espérate que se dejó y voy a abrir. Oh, cómo nos costó. Y lo peor de todo es que todavía no sabría decirte cómo es la segunda fase. Esquivar como un campeón y esperar que... ¿La primera fase? Me parece... Ya me parecía hasta fácil. La segunda fase es donde se complica todo. Sí. Que hay... No, 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 no.